¡Eres mío! ¡Hola, mis amores! ¡Buenos días! Vamos a esperar que se conecten sus demás compañeros, ¿sí? Vamos a esperar que se conecten sus demás compañeros. ¡Buenos días! Siéntense, mis amores. Siéntense. Sentaditos. Yo hoy vengo feliz a mi clase. Hoy vengo feliz, feliz, feliz. ¿Y ustedes cómo se sienten hoy? ¡Feliz! ¡Tristes! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Felices! Sí, estamos felices. Vamos a esperar que se conecten los demás compañeritos, ¿sí? Un poquito más y que se conecten, ¿sí? Vamos a empezar. Vamos a ver, vamos a esperar que se conecten los demás compañeritos. Un poquito más y empezamos. Vamos a ver, Sofía, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes triste, feliz o enojada? ¿Cómo te sientes, Sofía? ¿Cómo te sientes? Dime, ¿feliz, triste o enojada? Feliz. ¿Feliz? ¡Feliz! ¡Feliz! Muy bien, estás feliz. ¿Y cuando no estás feliz, qué? ¿Estás sonriente? ¿Verdad que sí? A ver, Rari. Rari, ¿cómo te sientes? ¡Feliz! 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 Muy bien, Rari. ¡Feliz! ¡Feliz! Muy bien, vamos a ver, Isabela, ¿cómo te sientes tú? ¡Feliz! ¡Feliz! Todos estamos felices. A ver, Santiago, ¿cómo te sientes tú el día de hoy? ¿Te sientes triste, enojado o feliz? ¡Activa tu micrófono, Santiago! ¿Cómo te sientes feliz? ¿Cómo te sientes? ¡Feliz! ¡Feliz porque no es un cumpleaños! ¡Ay! Santiago está feliz porque es su cumpleaños, dice. ¡Felicidades, Santiago! ¡Vamos a ver! ¡Qué ya lo hicieron! ¿Qué ya lo hicieron hoy? ¡No, porque te voy a faltar más sorpresas! ¡Más sorpresas! ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Te sientes feliz, triste? ¡Toma la piñata! ¡Feliz! ¡Muy bien! ¡Feliz! 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 Vamos a cantarle a todos sus compañeritos, le vamos a cantar, ¿sí? A la una, a la dos y a la tres. ¡Feliz! 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 ¡Felicidades, Arti! ¡Gracias, señor! ¡Va, mi amor lindo! Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a ver el video, todos sentaditos. Y vamos a ver... ¡Feliz cumpleaños a Arti! ¡Feliz cumpleaños a Arti! ¡Mira, Arti! ¿Desactivamos micrófonos? ¿Desactivamos micrófonos? Érase una vez un niño llamado Mimo que siempre se quedaba dormido. De repente, todo se pone azul. Y Mimo comienza a sentir una sensación muy extraña, pero no sabe cómo definirla. A lo lejos, alguien se acerca. ¡Es la tristeza! Que aparece llena de pena, disgustada y sin ganas de hacer nada. La tristeza no quiere que Mimo se sienta así. Y le dice que si a ella quiere evitar, debe sonreír y disfrutar. ¡Tachán! Desaparece en una nube de polvo. Mimo se despide de la tristeza e intenta seguir sus consejos para hacer que desaparezca la pena. De repente, el sol se esconde. Y Mimo se queda a oscuras. ¡Es el miedo! Vestido de negro, aparece con paso inseguro. Huye de los truenos, brujas y murciélagos. Cuando se siente así, enciende la luz y ve como todos esos miedos se llenan de color. Y tachín, tachán, el miedo ¡pum! Se esfumó. De repente, algo se acerca. ¿Es un perro? ¿Es un avión? ¡No! Es la pelota de Mimo que rueda un montón. Mimo se pone a jugar con su pelota, pero de repente se explota. A lo lejos, ve como aparece alguien de color rojo como el fuego. Enfadado, muy enfadado, con los puños cerrados y que de repente comienza a gritar. ¡Es la furia que aparece llena de enfado! La furia le dice a Mimo que cuando se sienta así, tiene que respirar muy fuerte y contar hasta 10. Y si no funciona, hasta 100. Mimo hace la prueba y ya se siente mejor, así que dice adiós a la furia. Después Mimo comienza a sentirse incómodo y todo se pone verde, 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 verde. En un abrir y cerrar de ojos, tiene enfrente de él al asco. ¡Puaj! Recuerda que él se sentía así al ver los bichos del jardín. El asco verde como el campo, le dijo que si no se quería parecerse a él, debía respirar hondo. Y así vería como en el fondo no era tan asqueroso. Mimo se para a descansar, pero de repente escucha algo que le parece familiar y que se pone a cantar. Es la alegría, amarilla brillante como el sol que aparece para cantar junto a él. Mimo y Alegría comienzan a saltar, bailar, reír. La alegría le dice que cuando se sienta así, lo más importante es disfrutar y contagiar a los demás. Mimo se despierta del sueño diciendo ¡Por fin sé lo que me pasa! ¡Son mis emociones! Sus compañeros le miran con sorpresa porque se ha quedado dormido en medio de la clase. Bueno, entonces, ¿qué vieron ustedes en el video, chicos? ¡Qué bien, Mabel! Díganme, ¿qué vieron en el video? ¡Mos emociones! ¿Por qué? ¡Nuestras emociones! ¡Mimo! ¡Nuestras emociones es lo que nosotros sentimos! ¿Sí? Las emociones es lo que nosotros sentimos. Santiago hoy siente una emoción y siente la emoción de alegría porque hoy es su cumpleaños. Entonces, Santiago hoy siente la emoción de alegría. Una de las gemelitas siente la emoción de la tristeza. Está triste porque dice que le duele su estómago. A una de las gemelitas le duele su estómago, entonces ella está triste. Entonces, lo que nosotros sentimos se llama... ¡Alegría! ¡Emociones! ¡Se llaman emociones! Pero ustedes vieron en el video y todas las emociones son de colores. ¿Vieron que eran de colores las emociones? ¿Sí? ¿Qué emoción era? ¿La roja? ¿Qué emoción era? ¡Enojado! ¡Enojado! ¡Qué furia! Estaba enojado, sí, él estaba enojado porque él tenía su pelota y se le... ¡pum! ¿Y qué le pasó? Se reventó la pelota, entonces él se sentía... ¡Triste! ¡Enojado! ¡Enojado! ¡Bien! ¡Enojado! ¿Y eso? ¿Qué emoción es esta? ¿El color amarillo? ¡Alegría! 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 ¡Era alegría! ¿Por qué estaba alegre? ¿Por qué estaba alegre? ¡Alegría! 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 ¡Porque estaba escuchando música! ¡Él estaba escuchando música y lo puso alegre! Así como Santiago, este color es su emoción el día de hoy. ¡Miren! ¡Sí, miren! ¡Está lindo, Santi! Entonces, este color es la emoción hoy de Santiago porque él se siente alegre. Santiago hoy se siente alegre. ¿Y esta cuál es? ¿Chicos? Triste. ¡Colombiano triste! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Sí, miedo! Cuando miramos algo... ¡Miedo! O salimos y nos perdemos y nos quedamos así con miedo porque ahora me estuve mami o me quedé solita. ¿Sentimos? ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Sentimos miedo! ¡Muy bien! Y la azul... ¿Qué emoción es la azul? ¡Triste! ¡Tristeza! ¡Es tristeza! Así como la carnita que le da a su estómago dice que hace... ¡Tristeza! ¡Triste! 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 ¡Pónganlo! ¡Muy bien! ¡Sí, mis amores! ¡Excelente! Entonces, esas son nuestras emociones. A veces sentimos tristeza. A veces sentimos miedo, a veces sentimos alegría y a veces enojo. Son nuestras emociones, son nuestras emociones, ¿sí, chicos? Emociones. Son nuestras emociones. Digamos que vamos a ver, vamos a ver, vamos a tener nuestra pelota mágica. A Kenneth, Kenneth, es tu turno. Digamos que tú vas a la tienda con tu mami, tú vas a la tienda con tu mami y le dices, mami, cómprame un bombón. Y tu mami te dice, no, bombón no te voy a comprar. Y no te lo compra. ¿Cómo te sientes tú? Triste. Sí, ¿te sientes triste? Sí. ¿Qué pasa si te sientes entonces? Azul. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver, es el turno de... Sofía. Sofí. Tú vas, vamos a ver, vas al supermercado con tus papis, pero tú te quedas viendo juguetes. Y cuando volteas a ver que no están tus papis, ¿qué sientes tú en ese momento, Sofí? ¿Qué sientes cuando te sientes? Miedo. ¿Qué sientes? Asustada. Miedo. Miedo. Muy bien, asustada y miedo. ¿De qué color es negro? Negro. 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 Muy bien, el miedo es de color negro. Muy bien, vamos a ver. Es el turno de Javier. Javi, vamos a ver, tú vas a comprar con tus papis y miras un carro enorme, así de juguete, muy bonito, y le dices, papi, yo quiero ese juguete. Y tu papi te dice, si te portas bien, te lo compraré. Luego pasa el tiempo y vuelves, tú te portaste muy bien, y luego vuelven a ir al mismo lugar y miras el juguete y tu papi te dice, toma Javi, te portaste muy bien, te mereces este juguete. ¿Qué emoción sientes en ese momento? ¿Qué emoción sientes? Feliz. ¡Alegria! ¡Feliz! Muy bien. ¡Feliz! ¡Amarillo! ¡Alegria! ¡Amarillo! 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 ¡Bien! Muy bien, vamos a ver, es el turno de... Vamos a ver... Es el turno de... ¡Gari! ¿Gari? Vamos a ver. ¿Cómo tienes? Anda. Estás jugando con dos amiguitos. Estás jugando con dos amiguitos, pero tú tienes un juguete que te gusta mucho, te gusta mucho y tú dices, yo cuido mucho este juguete porque me encanta, porque me lo regaló mi mami y yo lo cuido mucho. ¿Pero viene tu amiguito y te lo arruina? ¿Qué sientes tú en ese momento? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué terminan tus juguetes? ¡Triste! ¡Triste! ¿Y la tristeza es de color? ¡Azul! ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Azul! ¿Está Isabela? ¡Sí! Bueno, Isabela, tú vienes... ¡Feliz! No, espérame mi amor, tú vienes y vas a la casa de tus amiguitos, pero tus amiguitos hacen una travesura que quiebran una maceta, y entonces viene tu mami y te dice, Isabela, ¿por qué tú lo hiciste? Y tú dices, yo no fui mami. ¡Bien! ¡Tú fuiste! ¿Y qué sientes tú en ese momento que tu mami te dice que tú fuiste o no fuiste? Y tú no fuiste lo que fueron tus amiguitos. ¿Qué sientes tú? Que te regales a ti por gusto, que no fuiste tú. ¡No! ¡Enojo! ¡Bien! ¡Sí, te enojas! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y de qué color es el enojo? ¡De color rojo! ¡De color rojo! ¡Muy bien, chicos! Entonces, ahora sacamos nuestro cuaderno sketch, ¿sí? Sacamos nuestro cuaderno sketch y vamos a dibujar una carita como esta, miren, redonda, vamos a hacer un círculo y hacemos ojitos y boquitas, ¿sí? Hacemos un círculo, una carita, los ojos, ¿qué manda? Hacemos un círculo. ¡Yo tengo una... ¿Puedes escribirme, amor? ¿Qué? ¿Qué carita... ¿Qué carita de, eh, a pasar... ¿A pasar a... ¿La carita de qué? ¿Es que ser a pasar a pasar? ¿La carita de qué? cuaderno sketch. Ahorita les voy a dar instrucciones, ahorita les voy a dar instrucciones de en dónde vamos a dibujar la carita, ¿sí? Gracias. Nuestro cuaderno sketch. ¿Sí, chicos? Y vamos a dibujar una carita. Vamos, dibujemos una carita, hacemos un círculo. Le dibujamos ojitos, boquita y nariz, ¿sí? Vamos, mis amores, vamos, vamos, vamos. Un círculo grande, hagamos un círculo grande. Vamos, dibujamos una carita, ¿sí? Hacemos un círculo, le dibujamos ojitos, nariz y boca. Y manda, mi amor, a tener instrucciones. Sí, mi amor, pero ahorita voy a dar instrucciones, ahorita dibujémosla, ¿sí? La dibujamos. La dibujamos, ¿sí, mis amores? Dibujamos nuestra carita. Dibujamos nuestra carita, le hacemos, le dibujamos ojitos, nariz y boca, ¿sí? Ojitos, nariz y boca. Vamos, vamos. Vamos a dibujar nuestras emociones. Si tú tienes muchas ganas de reír, ja, ja. Si tú tienes muchas ganas de reír, ja, ja. Y si no hay intervención y tú tienes la razón, no te quedes con las ganas de reír, ja, ja. Vamos, mis amores, vamos. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Muy bien, Javi, excelente, excelente, Javi. Vamos a esperar que termine. Deben de tener su hisopo y su témpera, ¿sí? Témperas e hisopos. ¡Mira, Javi! ¿Qué manda? Quiero ver. Muy bien, Gary, excelente, Gary, excelente, excelente. Muy bien. Bien. Vamos a ver. Ahí me dicen cuando todos terminen, me dicen ya, Miss. Y vamos a trabajar, ¿sí? Deben de tener listas sus témperas y los hisopos. Ya está. ¡Mir, ya terminé! Ya terminaste. Muy bien, mi amor. Ahora vamos a trabajarla. Vamos a trabajarla. Vamos a dibujar, Damaris. Damaris, vamos a dibujar en nuestro cuaderno Sketch una carita, ¿sí? Así hace. Vamos a ver, Damaris, siéntate, mi amor. En nuestro cuaderno Sketch vamos a dibujar una carita, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Me voy a preguntar a uno por uno cómo se siente. A ver, Sofía. De estas caritas, de estas emociones, Sofín, ¿cómo te sientes tú? Sofía. ¿Cómo te sientes, Sofín? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes alegre? Espérate, chicos, se me está alegre. ¿Te sientes miedo? ¿Cómo te sientes, Sofía? Sofí, no te escucho. Espérame. ¿Perdón, Miss, qué dijo? ¿Perdón, Miss, qué dijo? ¿Cómo te sientes, el día de hoy? Feliz, 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 me siento porque hoy estoy en la casa de Otto. Ah, esa es la casa de Otto, entonces, felicidades de color. Sí, ahí viene, Amarillo. Amarillo, lo voy a pinzar. Agarra tu hisopo y lo pongas con témpera y vas a colorear tu carita, porque tú estás feliz, sientes la emoción de felicidad, la vas a colorear con la témpera amarilla. A ver, Dani, ¿cómo te sientes tú hoy, Dani? Mira mi carita. ¿Qué emoción sientes hoy? Feliz. Feliz, es color amarillo, entonces, ¿es que vas a agarrar tus hisopos? Feliz. Vaya, entonces vas a agarrar tus hisopos, témpera y vas a colorear tu carita, tu emoción de color amarillo, ¿sí? Felita. Amarillo. Y amarillo. Siente que tú te sientes feliz. Vamos a colorear cómo nos sentimos hoy. Si nos sentimos feliz, de color amarillo. Si nos sentimos tristes, de color azul. Si nos sentimos enojados, de color rojo. Si nos sentimos con miedo, de color negro. ¿Sí? Vamos a colorear con nuestro hisopo y nuestra témpera, nuestra... ¿Cómo nos sentimos hoy, sí? Nuestras emociones, ¿cómo nos sentimos? Javi, si tú estás feliz, es de color... ¡Amarillo! ¡Amarillo! Muy bien. Vamos a ver, pues, chicos. Si ustedes están felices, es de color amarillo. Si tienen miedo, de color negro. Si están enojados, de color rojo. Si están tristes, de color azul. Y si están... ¿Cómo está la carita? Amarillo. Vamos, pues. Vamos. Amarillo, azul, amor. A colorear, según su emoción, cómo se sienten hoy. ¿Vamos, mis amores? Vamos a colorear todos los ojos. ¿Vamos, mis amores? 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 ¿Cómo lo va a pasar? Nuestras emociones son lo que nosotros sentimos. ¿Y qué? ¿Viste ahorita no sé hacer? Vamos a colorear, mi amor. Tu emoción. ¿Cómo te sientes tú hoy? ¿Te sientes triste? ¿Enojado? ¡Feliz! ¡Feliz! Entonces, ¿de qué color es la felicidad? De tu... No, mami, ¿a dónde salen? ¡A María! ¡A María! Entonces, ¿vas a colorear con tu hisopo, con tu carita de color? ¡A María! Estás feliz. ¿Sí? Vamos, mis amores. Vamos, vamos trabajando. Vamos trabajando. Despacito y muy bonito. Vamos a... Pintarlo bien. Nuestra carita. Nuestra emoción. No, no, no. Vamos a ir aquí porque es más fácil aquí. Pero que lo voy a poner allá. ¿Por qué no me vas a ponerse en la sección? No, yo no. Vamos trabajando. Vamos a colorear. ¿Por qué no me vas a ponerse en la sección? Ay, ya se vendrá. Se convocó a Marisa. ¡Mis! ¡Ya terminé! ¿Ya terminó? ¿Estamos trabajando? Vamos a esperar que terminen tus llamados compañeros porque están trabajando, ¿sí? Vamos a esperar, mi amor. Estamos trabajando. A ver... ¿Qué estamos trabajando? ¿Camila? ¿Camila qué estamos trabajando el día de hoy? No te escucho, Camila. Activa tu micrófono. ¡Ya se emocionan! ¡Ya se emocionan! A ver, vamos a ver, Javier, ¿y qué significan las emociones, Javi? ¿Qué significan las emociones? ¿Qué significan las emociones? Sí, Javier. Es... Es... No sé... Es lo que nosotros sentimos, Javi. Es lo que nosotros sentimos. Felices. ¡Al día! Ajá. O tristes. O enojados. Sí. O con miedo. Sí, Javi. Es lo que nosotros sentimos. Esas son las emociones. Esas son las emociones. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Al día! Esas. Sí, mi amor. Muy bien, Javi. Vamos, pues. Vamos, trabajemos. Trabajemos, trabajemos. Trabajemos, mis amores. Trabajemos despacito porque tenemos tiempo. Vamos, vamos, trabajando, trabajando. Vamos, mis amores. Trabajando, trabajando. Muy bien, Isabela. Terminaste tu emoción. Hoy es... Alegría. Hoy estás alegre. Hoy estás feliz. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo hace uno una carita de alegría, Isabela? Cuando estás feliz, ¿cómo es la carita? ¿Cómo hace una carita de alegría? ¿Cómo? Sí, sonriente. ¿Verdad que sí? Sonriente. Muy bien, Isabela. Muy bien, Kenneth. Ya terminó Kenneth. ¿Quién más ya terminó? Santiago Ruano también ya terminó. Ya terminó Isabela. Vamos a ver quién más. ¡Mis, ya terminé! Muy bien, Santiago Ruano. Excelente, excelente. Vamos a esperar que terminen los demás chicos, ¿sí? Vamos a esperar que terminen los demás. ¡Yay, mami! Ya terminaste, Javi. Va, esperemos. Soplemos un poquito para que se seque. Soplemos. Soplemos nuestra carita para que se seque. Vamos. Soplando. ¡Yami! ¿Quién me dijo ya, Miss Camila? ¡Yami! Bueno, mi amor, mi amor. ¡Yami, ya me envíe! Muy bien, Gary. Excelente. Hoy todos están felices. Hoy todos están felices. Están alegres. Muy bien, Gary. Excelente. Ahora soplamos un poquito para que se seque nuestra hojita, ¿sí? Nuestra carita. Soplemos. Bueno, a ver, vamos a ver. Voy a pasar lista ahorita. Cuando escuchen su nombre dicen presente, ¿sí? Cuando escuchen su nombre dicen presente. A ver, Isabela. Presente. Muy bien, mi amor. Vamos a ver, María Fernanda. María Fernanda. Presente. Muy bien, mi amor. Muy bien, Sofí. Excelente, Sofí. Vamos a ver, María José. María José. Presente. Muy bien, María José. Dulce mía, Camila. ¡Besante! Muy bien, Cami. Gary, Eduardo. Presente. Muy bien, mi amor. Vamos a ver, Kenneth Santiago. Kenneth Santiago. ¡Besante! 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 Muy bien. Vamos a ver, Alan, hoy no se, hoy no se presentó, Alan no se conectó. Paula Sofía. Paula Sofía. ¡Besante! ¡Besante! Muy bien, mi amor. Vamos a ver, Damaris. Damaris. Presente. 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 Muy bien. Mi querida, a ver, ¿quién es la que pintó así? ¿Quién es? María José o María Fernanda. María José. María José, María José, María José, hoy está triste. Ella es color azul, ella está triste, porque dice que le duele su estomaguito, por eso ella hoy coloreó de color azul, con la témpera azul, porque dice que está triste, ¿sí? Bueno, vamos a ver, Santiago, Daniel, Santiago, Daniel. Muy bien, mi amor. Jordami, Javier. Muy bien, mi amor. Mario, hoy no se conectó, Mario tampoco. Bueno, mis amores, entonces, ¿ya todos terminaron? Muy bien. Excelente. Excelente, María Fernanda. Vamos a ver, hoy todos colocamos nuestra carita en la pantalla, porque quiero ver. Quiero ver las caritas, en la pantalla, las caritas. Vamos a ver. Ay, también. ¡Temis! Vamos a ver, Damaris, también se siente triste. Te sientes triste, Damaris. Es que mi papá, mi mamá, mi papá se fue. Se fue ayer. Se siente triste hoy también, porque dice que su papá se fue y ella quería que estuviera con ella ahí en su casita, pero se fue y por eso está triste. Muy bien, Damaris, excelente. Y ahí la mayoría, todos estamos felices porque de color amarillo. Un aplauso para ustedes. Muy bien, lo hicieron muy bien. Excelente, 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 chicos. Bueno, ahora nos sentamos, no, nos paramos y vamos a bailar una cancioncita, ¿sí? Todos. Vamos, vamos, marchando. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así, aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás de malas, 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 zapatea. Si estás de malas, 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 zapatea. Si estás de malas, 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 zapatea, zapatea Si estás de malas, 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 zapatea Si tienes miedo, 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 di o no Si tienes miedo, 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 di o no Si tienes miedo, 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 di o no ¡Oh no! Si tienes sueño, 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 dormirás 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 Si estás feliz, 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 aplaude así 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 Muy bien, mis amores ¿Les gustó? Sí Sí, ¿qué decía? Que si estamos felices, felices ¡Dime! ¿Verdad que sí? Si estamos felices, felices, debemos de Sí, mis ¿Y si estamos enojados, como decían? ¿Qué? Está pateada, está pateada Muy bien, mis amores Entonces Vamos a ver, entonces, ¿qué hicimos el día de hoy? ¡Ay! ¡Mas emociones! ¡Mas emociones! ¡Las emociones! ¡Muy bien! Espérenme, mis amores Espérenme, espérenme, porque miren que eso Ahí estamos, ya Entonces, vamos a ver Bueno, ya mis amores Entonces, esta fue nuestra clase del día de hoy, de las emociones Es lo que nosotros sentimos cuando sentimos miedo, sentimos enojo Nos sentimos felices, nos sentimos felices, ¿sí mis amores? Entonces, hoy la mayoría estuvo feliz, feliz Solo Damaris Solo Damaris Y María José, que estuvieron tristes porque María José le dolía su estómago Y Damaris, porque su papi se fue y ella no quería que saliera, ella se sentían tristes Pero todos nos sentíamos felices, ¿sí mis amores? Miren, ¿quién está aquí? Saluden a Chichel ¡Hola, Més! ¡Hola, Chichel! ¡Hola, Chichel! ¡Hola, Chichel! Nos quiero mucho Chicos, nos quiero mucho Besitos Felicidades, Santiago, que te la pases Adiós Adiós Feliz cumpleaños, Santiago Adiós Felicidades Adiós Dios me lo bendiga, Dios quiere Adiós Adiós, 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 Adiós. Adiós, Adiós.